Muy bien, queridos amigos de Fanáticos por Nuestro Deporte, nos estamos dando un lujazo porque tenemos aquí al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec. Alberto, bienvenido Fanáticos y gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto compartir estos minutos con ustedes. Un placer poder contactarnos con todos los televidentes, que son miles del programa, ¿no? Así que, festejando aquí junto con el Dina Rugby Club, esta inauguración de las nuevas instalaciones. Y bueno, un orgullo que ustedes estén aquí. Bien, decías vos recién, un marco muy especial porque se está produciendo el segundo encuentro de Rugby Infantil con 800 pibes. Recién estuviste saludándolos y dándoles unas palabras. Además, por supuesto, hay fecha, sexta fecha de la Liga de los Lagos del Sur. Va a jugar el local frente a Pehuenes. Pero lo importante hoy es que un club que tiene apenas más de un lustro está inaugurando toda una infraestructura, por supuesto, con un trabajo social, como lo destacabas vos, y con el apoyo de la provincia. Sí, la verdad que es fantástico lo que está logrando. Yo siempre digo que la mejor inversión que puede tener una sociedad es su capital social. ¿El capital social qué es? Son sus instituciones y por lo tanto son sus dirigentes. El Estado solo no puede resolver todos los problemas y no puede llevar adelante todos los desafíos de una sociedad. Y el principal desafío de una sociedad, ¿cuál es? Su niñez. Una niñez culta. Su futuro. Claro, una niñez culta, una niñez educada, una niñez sana. Bueno, la educación, la responsabilidad del Estado y de los padres. Culta, bueno, nuestra cultura, nuestra formación. Y sana tiene que ver con el deporte. En este caso, bueno, ¿cómo se puede hacer para que los niños, después de estar en la escuela y después de estar en su hogar, estén en algún lugar que les haga bien? Y este es el deporte y estas son las instituciones. Entonces, ver aquí en el DINA, que después de solamente 5 años, tienen la cancha en el Estado que está. Inauguraron estos dos quinchos que estamos viendo hoy. Van a tener alumbrado en la cancha. Bueno, la verdad que, y aparte, con esto de que todos los chicos, ya sean del nivel social que sean, pueden estar acá. Que esto también hace a lo importante, a la igualdad, a una cuestión social. No que vengan los que tienen plata, sino que aquellos que tienen un buen pasar económico, también entiendan y puedan compartir con aquellos que no tienen un pasar económico. Claro, con un principio no discriminatorio, porque todos los menores de edad en Dinahuapi y Raviclub no pagan cuotas sociales. No pagan cuotas sociales. Es un caso raro, ¿no? Es decir, no todos los clubes hacen esto. Pero bueno, aparte de no pagar cuota social, usted ven cómo está avanzando todo esto. Y cómo crece. Es decir, evidentemente, hay toda una comunidad organizada a partir de los padres que van permitiendo que vengan cosas del club, porque si no, no se podría crecer de esta manera. Bien, Alberto. Te llevo al mundo deportivo en general de la provincia de Río Negro. Una provincia que participa de un montón de juegos interprovinciales, interprovinciales e inclusive los de la Araucanía, siempre con muy buenos resultados. Contale a la gente de Fanáticos por Nuestro Deporte, ¿cuál es la perspectiva del deporte para la provincia? Sí, nosotros primero que tiene que haber una cuestión integrada, ¿no? Es el Estado, por un lado, pero después son con las federaciones, con las distintas federaciones deportivas. Porque si no, es imposible tener los resultados que estamos teniendo. Río Negro viene de ganar por segundo año consecutivo los Epades. Los Epades son los Juegos de la Patagonia, somos los mejores. Venimos el año anterior a haber sido campeones de Araucanía, este año subcampeones de Araucanía, que son la Patagonia chilena y la Patagonia argentina. Tenemos un torneo con más de 25 años de historia. 25 años, muchos récords nacionales a través de nuestros deportistas. Por un lado, muchos clubes creciendo y avanzando. Por otro lado, hemos salido decimoprimero en los Juegos Bebita a nivel nacional. Y obviamente que este año vamos a seguir trabajando con los Juegos Rionegrinos. Así que en términos generales, creo que estamos viendo un muy buen pasar en el deporte. Por lo menos lo que es la parte, no de los clubes competitivos, sino de la cuestión social, formativa y de integración provincial, sin dejar en tener en cuenta todo lo que es discapacidad, que también tiene un capítulo especial. Bien, muy bien. Para cerrar, Alberto, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se puede mejorar de acá para adelante, a vida cuenta de todo lo realizado? Yo creo que fundamentalmente la infraestructura. Me parece que el gran tema todavía en la provincia es la infraestructura. Las pistas de atletismo sintéticas, que nos están faltando todavía, que no las podemos tener. Seguir invirtiendo en gimnasios, en polideportivos, sobre todo en aquellas zonas donde el clima es mucho más riguroso y más duro. Estamos por inaugurar uno en Bariloche dentro de un poquito tiempo. Y me parece que esta es la tarea, ¿no? Fundamentalmente la infraestructura, porque creo que después tenemos una dirigencia espectacular, con muchos dirigentes comprometidos. Y tenemos que apostar más a conseguir financiamiento para esto. Bien, la última, ultimísima, porque se me acaba de ocurrir escuchándote. ¿Tendremos suerte en el bolsón de, quizás en el tiempo, tener un nuevo polideportivo que nos hace falta? Sí, me lo ha planteado Bruno, me lo ha planteado el intendente, porque la verdad que, sobre todo teniendo en cuenta el clima, ¿no? Porque si no tenemos deporte... Nueve meses invierno. Nueve meses invierno, y durísimo. Así que, bueno, no lo tenemos todavía previsto, pero lo tengo pedido ya por Bruno, absolutamente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a todos los integrantes del programa y, bueno, gracias a ustedes por todo lo que hacen en el deporte, porque todas las buenas cosas y los buenos gestos que hay tienen que ser mostrados y comunicados. Y sin ustedes sería imposible. Muchísimas gracias, como ustedes lo acaban de comprobar en vivo por fanáticos por nuestro deporte, el gobernador, en la inauguración de los quinchos aquí en Dinahuapi.